Una mañana invernal del año mil novecientos, una niña de once años fue acusada de manera injusta de haber robado algún libro de su escuela. La niña se defendió y demostró que nada tenía, pero en ese momento ya se había desatado la irracionalidad colectiva. Y una compañerita suya la insultó por no tener padre y le arrojó una piedra. Entonces las demás niñas se sumaron a la locura colectiva y ante la lluvia de insultos y piedras, la niña huyó de la escuela para no regresar jamás. Era mentira que hubiera robado algo, pero era verdad que ahora no tenía padre. Alguna vez lo tuvo y se llamaba Jerónimo Godoy, maestro de escuela, pero la había abandonado cuando ella apenas tenía tres años. La niña se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Sí, Lucila Godoy Alcayaga. El mundo después la conoció como Gabriela Mistral, chilena y premio Nobel de literatura. Era la primera vez que el máximo galardón de la literatura universal era entregado para Latinoamérica. En su discurso, Gabriela Mistral dijo... El espíritu universalista de Alfred Nobel estaría contento de incluir en su obra protectora a la vida cultural del hemisferio sur del continente americano, tan poco y tan mal conocido. Gabriela Mistral, la gran poetisa, la que cantó a la naturaleza, a la vida y al amor, la que dijo... Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos. Besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Lucila Godoy Alcayaga. Más conocida como Gabriela Mistral. Nuestro primer premio Nobel de Literatura estaba naciendo un día como hoy, 7 de abril de 1889. ¡Feliz cumpleaños Gabriela, chilena de toda América!